Señores, hoy se celebra, y el país debe estar de fiesta, porque hoy se celebra un aniversario más del nacimiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Motivo de alegría, motivo de orgullo. Es la universidad más vieja del Nuevo Mundo. Óigame, la más vieja del Nuevo Mundo. Y dentro de las cinco principales universidades más viejas del mundo, está la UAS. De las cinco universidades más viejas del mundo. Por ahí debiese comenzar la marca país, por ahí debiese comenzar el turismo en la República Dominicana, el turismo académico, el turismo científico, el turismo cultural. Ahí está en la UAS. Eso es una marca país. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue fundada por la Bula Papal Postulatum Culmine, eso fue en el 1538, un día este de octubre. Entonces, a la gente mayor le tenemos que ir anotando ya, porque no es como antes, que nos grabábamos todas las cosas y uno se les va. Su primer estudiante fue don Luis Colón, hijo de don Diego Colón, quien era hermano a su vez de Cristóbal Colón. Es decir, el primer estudiante de la UAS fue sobrino de Cristóbal Colón. La universidad ha tenido muchos traumas, muchos traumas. En el 1801, a raíz de la intervención haitiana, las tropas haitianas, pues fue cerrada la universidad, ya que los dominicus, que eran quienes regenteaban la misma, pues abandonaron el país. Y fue en el 1815 cuando retornaron y que Núñez de Cáceres entonces asumió lo que era la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero que en el periodo de 1815 hasta 1821, con la dominación haitiana, pues era una universidad reverente, que otra vez entró en crisis, en el 1821 precisamente, porque la mayoría de estudiantes fueron reclutados por el ejército haitiano para hacer un servicio militar obligatorio. Y volvió a la UAS y entró en crisis. Aquí todos sabemos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en la época de la tiranía trujillista, fue una época muy difícil y muy crucial para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La fuga de intelectuales que hubo en el país en esa época, todo aquel intelectual que no coincidía con la tiranía trujillista, pues debía abandonar el país. Y por eso hubo una fuga de cerebro en esos 30 años, que la principal universidad, o prácticamente la única universidad, pues fue de la que más sufrió, precisamente. Luego, del 1961, cuando la UAS, un día 31 de diciembre, pues mediante la ley número 1815, 1815, se le confirió la autonomía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, ahí la UAS fue independiente al Estado. Ahí se reconoció, inclusive, el fuero universitario, que es una línea de protección para que el Estado no pueda intervenir en ese territorio bajo ninguna circunstancia. Pero el gobierno del Tiumvirato, precisamente con la ley 292, le quitó el fuero a la universidad de nuevo, aunque luego fue instaurado. En la época de Balaguer fueron varias veces las que ese fuero fue violado con la intervención de tropas a la universidad y con el manejo del presupuesto, que es una forma también de violar el fuero universitario, porque no es un asunto solo territorial, sino que es un asunto de políticas. Y dentro de las políticas está el estrangulamiento económico a que fue sometida la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante los regímenes de Balaguer, durante los regímenes de Salvador Jorge Blanco, de Antonio Guzmán Fernández. Hasta ahí tenemos esa línea divisoria, porque ya la UAS, a partir del segundo periodo de Balaguer, ya ahí se consignaba en el presupuesto una partida que, si no bien es la que demanda la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por lo menos, no era la miseria antojadiza que le daban los gobiernos ya citados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para doblegarla a sus voluntades. Porque la UAS terminaba siendo una capilla de el gobierno de turno, con la rebeldía de sus estudiantes, que en esta parte nosotros vamos a entrar. Más tardecito. ¿Qué pasa con la UAS, nuestra Autónoma de Santo Domingo? Al ser una universidad del Estado, única universidad que un pobre puede ir a estudiar en la República Dominicana, única universidad del país, de nuestro país, República Dominicana, abierta de par en par para que los pobres salgan de la pobreza, fue asaltada, muchos dicen, por la clase revolucionaria. Yo no digo así. Yo digo por la clase anárquica de la República Dominicana. Porque si hubiese sido la clase revolucionaria la que toma la UAS, hubiese provocado los cambios que demanda nuestra sociedad y que es una deuda social acumulada por años. un compromiso eterno con la ignorancia como tenemos los dominicanos. Fue asaltada por una clase anárquica que vio en la UAS su único espacio para poder canalizar sus inquietudes y en función a las precariedades de la universidad era un caldo de cultivo por excelencia para la protesta. De ahí salieron importantes dirigentes políticos de la dimensión de Atuey de Camps, que fue uno de los más grandes dirigentes estudiantiles que ha tenido la UAS junto con Roberto Santana, que era otro dirigente estudiantil de los más destacados, de los más aguerridos, y de la gente que provocaron grandes cambios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego se inscribe a Min Abel, que también fue un excelente dirigente estudiantil, que confrontaron desde la UAS con el movimiento revolucionario el régimen del doctor Joaquín Balaguer, un régimen que podemos catalogarlo como dictatorial y sanguinario en toda la extensión de la palabra. La UAS era un campo de batalla en la época de Balaguer que cazaba como palomas a estudiantes importantes de la talla, de la dimensión de Sagrado Ercidia Díaz, que fue muerta precisamente en la calle José Contreras, de la UAS, una de las calles marginales principales de la UAS, que hace esquina con el alma mater, y por debajo, pues, la Correa Isidrón, la Santo Tomás de Aquino, en el extremo este. Yo estudié en la UAS, yo soy uastiano, estudié en el CURNE, la Duarte con Libertad y Bonó, y estudié también en la Mella, con calle La Cruz, que ahí había unas aulas. Ahí yo estudié, y estudié en la UAS en Santo Domingo. Y conozco la universidad, conozco el mundo de intereses que se mueven, conozco el campo anárquico que hay en la UAS. Y es precisamente lo que se vende. Y ahí tenemos unas imágenes que sustentan lo que estamos hablando. Ahí está, ahí comienza el error que hemos cometido. Mira cómo se presenta a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en una página abierta, de los disturbios en la UAS. Esa es la promoción que se da en la UAS. de los momentos de anarquía que vive la UAS con el agravante de que pierden mucha clase y que los estudiantes, por ejemplo, en un momento que yo estudié ahí, un semestre duró 11 meses. 11 meses duró un semestre. Un año entero con un semestre. Eso era la UAS. O es la UAS en muchos puntos. Ha mejorado bastante. pero no todo esto es la UAS. La Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS es mucho lo que le ha aportado a este país. La clase intelectual de este país se ha formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los fundadores de las universidades privadas de la República Dominicana se han formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No hubiese existido la Universidad Católica Nordestana si la UAS no hubiese formado los intelectuales que formaron la Universidad Católica Nordestana. Pero lo mismo pasa con Pucamayma. Lo mismo pasa con la UNFU. Lo mismo pasa con la OIM y todas las universidades del país. Fue en la UAS que se han formado. Entonces, cuando veo personas que cuestionan la formación de la UAS le digo, espérate, vamos a respetar. Vamos a respetar. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es una cuna de intelectualidad. Qué lástima, qué lástima que nuestro país, la República Dominicana, la clase intelectual que ha logrado llegar al poder como lo fue Joaquín Balaguer y como lo fue Leonel Fernández, hayan jugado un papel tan flaco desde el gobierno y desde el Estado y no hayan integrado la UAS al desarrollo de nuestro país y no le hayan hecho caso a la UAS de las cantidades de propuestas que hace la universidad a través de estudios que mueren en los archivos que nadie les hace caso y que son simples prerequisitos para usted alcanzar un doctorado o una maestría. Imagínate cuando se gradúa un estudiante de arquitectura de la UAS que presenta un monográfico o que presenta una tesis está presentando soluciones y planteando soluciones a espacios que si el ayuntamiento del Distrito Nacional o de San Cristóbal o el de San Francisco lo tomaran en cuenta la realidad del país fuera otra.